Yo soy Cristóbal Alejandro. Soy un niño único, ya que como se dice, todos somos únicos. Yo creo que es verdad. Yo soy un poco inteligente y juguetón, aunque en ocasiones soy un poco serio. Y no quiero que exista el racismo. Yo soy un hogar de Sonoro, un lugar hermoso. Estoy contento con lo que tengo en mi dulzor. Hasta la próxima.